El gobierno nacional busca soluciones para la crisis que vive la industria siderúrgica nacional. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro, anunció que se ha logrado un acuerdo con el sector para proteger la producción nacional frente a las exportaciones de acero que vienen con subsidios, lo cual está afectando directamente a las empresas colombianas. Se acordó que el sector siderúrgico presentara un plan de inversión en el transcurso de la próxima semana. El jefe de la cartera de Comercio explicó que servirá para marcar una hoja de ruta hacia una mayor creación de valor agregado, enfocándose en el desarrollo de una industria de acero plano y la transición hacia el acero verde que busca minimizar la emisión de carbono. Este enfoque está alineado con las tendencias globales hacia la descarbonización. El mundo se está moviendo en la dirección de la descarbonización y en la medida en la cual este análisis nos permita concretar la posibilidad de una producción de acero verde, si encontramos que esto es algo lograble en esta conversación que tendremos con la industria durante esta semana, eso nos va a poder poner en una condición de ventaja frente a otros países a la hora de exportar acero de alto valor agregado. Esto es una cosa que requiere estructuración financiera.